La Navidad es una bellísima ocasión para compartir con toda la familia, para celebrar el encuentro de los afectos, el renacer de las tradiciones, es el momento de acercarse el uno al otro. En Radio Caracas Televisión, año tras año, hemos entrado a sus hogares con nuestro mensaje navideño. Hoy es primero de diciembre y no solo van ustedes a conocer nuestro saludo de 1991, sino que también vamos a recordar esas viejas navidades. Vamos entonces a presentarles de inmediato imágenes de aquellas navidades que ustedes recuerdan muchísimo. Con toda sinceridad, estamos contentos, pues gracias a su cariño siempre hemos conseguido el afecto popular. Venezuela querida, aquí, con tu agradecimiento, aquí, pues estamos contentos del afecto que nos han brindado. En estas navidades, hoy Dios, reciban el abrazo, de todos sus amigos de Radio Caracas Televisión. Estamos contentos por un canto navideño, deseando la alegría para toda la nación. Estamos contentos y nos gusta presentarles más estrellas que en el cielo, y mejor veledición. Venezuela querida, aquí, con tu agradecimiento, aquí, pues estamos contentos del afecto que nos han brindado. En estas navidades, hoy Dios, reciban el abrazo, de todos sus amigos de Radio Caracas Televisión.